Nombra un tipo de... De nuez, ¿no? Nuez. Eh, pues nuez, ¿no? ¡Sí me la dio! ¡Ah, no, sí! A ver... ¡Ah, sí, es cierto! Ya están a la venta estos bonitos accesorios para tu avatar en el catálogo de Roblox. Adquiérelos desde los enlaces que he dejado en la descripción del video, o si no puedes permitírtelos, también puedes ayudarme mucho dándole a favoritos. Recuerda utilizar el código CRAZYERCY cuando compres Robux o Premium. ¡Gracias! ¡Hola, yo soy Erci! ¡Hola, yo soy Mía! ¡Hola, yo soy Brito! ¡Y yo soy el último! ¡Y juntos somos... ¡El Team Grito! Estamos jugando la respuesta... O sea, tenemos que poner... Estamos jugando en el juego de poner la respuesta más corta en English. Y miren, entró Pauli, que por cierto va a editar este video. ¡Hola, Pauli! ¡Ay, no puse por nada! ¡No! ¡Ay! Sí, es cierto, yo no puse nada por estar haciendo la introducción. Bueno, no importa. Pauli, hazme ver pro, por favor. ¡No! ¡Nombra un... Ahora sí, nombra un idioma. Un idioma que esté cortito. ¡Híjole! ¡Germán! ¡Te alcancé Erci! O sea... ¡Yo puse coreano! ¡Nombra una habilidad de superhéroe! ¡Ay, hijos! ¡Ah, eso está fácil! Que esté cortita. Habilidad de superhéroe cortita. ¡Ah, sí, ya me acordé! ¡Nombra un tipo de queso! ¡Ah, ese también ya se la saben porque ya la respondieron! Yo no me lo sé. ¡Ay, no, yo no sé! A ver, sopla frito. Uno que esté corto. Es azul. A ver. ¡Ah, sí te lo vale ponerlo así! ¡Nombra un youtuber de Roblox! ¡Niña! ¿Y youtuber de Roblox? ¿Que sea gringo? ¡No, ya no voy a estar! ¡Ay, mira! ¡No me valen los latinos! ¡Híjoles! ¡Cómo son, eh! ¡Ay, es que no me sé uno más corto! ¡¿Qué tampoco?! ¡Ah! Megan dice, Mía, y yo no sé quién es. ¡Ay, ni me valen! Puse Mr. Beast y tampoco me lo odio. Pero Mr. Beast no hace Roblox. ¡Ah, sí, es cierto! Estoy bien mensa. Yo puse mi youtuber de Roblox. ¡No, Mía! ¡Ay, ya, ya! Ya no lo sabemos. Todos son unos copiones, ¿no? Ya me largo de aquí. Pero si no se puede copiar. A ver, una cosa que se pueda encontrar en una cueva. ¿Cómo se dice piedra en inglés? Stone. Stone, ajá. También se dice rojo. Ah, pero está muy... A ver... Muy largo. ¡Ay! Pues no se me ocurrió nada más. Digo... Bueno, ya. ¡Ah, ya viste! Dust, sí es cierto. Una hormiga, sí es cierto. Ant. Una hormiga. Nombra un mont de 31 días. Ah... Ya lo tengo. Ah... May. Uh-huh. July. Uh-huh. Ah, me llevo de July. Sí. Ah-ja. Sí, 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 ay-ja. ¿Qué es normalmente frío? Tus palabras y dientes. Digo, ¿qué? Sí. Ice. Ay, no. Ya me voy a morir. Tus ojos son fríos, dice Ercy. Un tipo de serpiente. Ah, ya perdimos. Suegra. Ya. ¡Ay, no! Dice que muy... Dice que muy cerca. No, ya me morí. Ahí está. ¡Uy, no, casi que muy cerca! ¿En serio? No, no, ¿qué pusieron? ¿Qué pusieron? Boa, pusimos boa. Ah, sí, la boa. La boa. Nombre de un tipo de transporte. A ver quién gana. ¡Y! ¡Ay! ¡Ay, ganaron los dos! Estamos al mismo tiempo. Eh, nombra un teléfono marca. Una marca de teléfono cortita. No me copien. Creo que es más largo, pero bueno, a ver. Es largo. Nombra un animal que tiene una... Caparazón. Un caparazón. ¿Cómo se dice caracol en inglés? Snail. Ah, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. ¡No! ¿Qué dije? ¡Ay, no! ¿No sé? ¡No! ¡Qué feo! ¡Oh, qué bonito! Voy a ganar otra vez. Nombre, algo que tiene filo. Algo que tiene filo. ¡Ay, cómo se decía! ¿Cómo se desea? ¡Ay, no sé! Ahí voy a poner esto porque no me va a dar nada. ¡Ay, ya voy perdiendo! ¡No! Cuando jugué con frito me fue mejor. Un juego de mesa. ¿Del top 50 o de roblo? ¡Ay, no sé tu cola! ¡Diablos, señorita! ¡Ay, no! ¿Por qué? ¿Qué pusieron? Nadie puso nada. Yo traté de poner life y cosas así. Yo quise poner el juego del uno, pero no me lo dio. Nombra carne comestible, pingüino. ¡Ay, no! ¡Qué horror! ¿Carne qué? Comestible. Eso está fácil. ¡Oh! ¡Ay, sí es cierto! Se me olvidó que eran tres letras. Yo puse... ¡Muuu! Carne puso. ¡Mil, por, caro! ¡Puerco! Ya tenemos aquí una carnicería. La carnicería del Team Gritón. Dice un arma... Nombra un arma de antigua. Antigua. ¡Mush! ¡Midia! Ya, ya tengo. Puse arco en inglés. ¡Ah, claro! ¡Gracias! ¡Ay, no me la tomó! Se escribe bao. ¿Cómo que la espada no? Una herramienta que utilizan los farmeros. ¡Ah, no! ¿Farmeros? Yo puse hacha. Hacha. Ax. Ax. A ver, siguiente. Una parte del cuerpo que va en tu cara. No sé. ¡Ay, no! Había una más corta. Con chino frito. Sí es cierto. ¡Ay, yo qué culpa tengo de que pienses lento! Una cosa en la que te puedes sentar. Dani. Digo, no es cierto. ¿Qué? ¡No me desconcentres! ¡No! No puedo. ¡No! Cama. Bet. ¡No! ¡Ay, Bet! ¡Ay, Dani! ¿Por qué me pusieron una pedalización con interrogaciones? Alguien compró bloques y seguramente fue mía. Por eso estaba bien calladita. ¡Ah, sí es cierto! ¿Cuánto fue ella? Una herramienta de taller. ¡Ay, no! Ya me valió. ¡Acha! Mira, ándale, ándale. ¿Qué usas para cocinar comida? ¡Ala! Algo que estaría en una boda. Algo que estaría en una boda. Algo que estaría en una boda. El novio. La novia. El pastel. La suegra. No, ese tiene más letras. Este sí. La ex. Me dice que muy cerca. Pastelita. Nombre algo que puede ser encontrado en el baño. Popó. Pú. Pú. ¡Ay! ¿Cómo que no hay? Water. Ya, ni modo. No se me ocurre otra cosa. ¿Por qué Pú si se los dieron a ustedes? Pues no sé. Los que diste mal. Un villano de superhéroe. No, un villano. No, un supervillano. ¿Lex Luthor no es un supervillano? ¡Pero pon Lex nada más! ¡Puse Lex! ¡Oh, que la canción! Nombra un estilo de cabello. Sí. ¿Cuál? ¡Ay! Puso Bob. Digo... Bob. Ese es como el... Como... Ajá, sí sé cuál es ese. Pero me voy a tardar en describirlo. Una foto. Vale, por favor. Una marca de soda. Vamos a ponerle Coca-Cola Company. Nombra un tipo de... Pero no es, ¿no? No es. Pues no es, ¿no? ¡Sí me la dio! ¡Ah! ¿No pinta bien? A ver. Pero en inglés... ¡Ay, sí! ¡Es cierto! Nombra un deporte con pelotas. Deporte con pelotas. ¡Ay! ¿Cómo que no? Este... Pues ni modo, este ya no sé cuál es. ¡Ay! No me la dio. ¡No! ¡Ya me faltó una letra para atrever de escribirla! Estoy rete arriba. A ver. Nombra un objeto que se puede encontrar en un parque. ¿Qué dice? ¡Ay, lo río! ¡Ay, lo río! ¡No son objetos, mía! ¡Los niños no son objetos, mía! A ver, ¿qué pasó ahí? ¡Sí me la dio! Nombra un desastre natural. Diría. Corto. No, está muy largo. Corto. ¡Ay, está muy largo esto! ¡No! Bueno, ya qué. ¡No! ¡Ah! Una cosa que se puede encontrar en la recámara. Pues la cama. ¡Ay, no! Ya valí. ¡Dani! Estaba esperando que alguien llegara para poderlo. O algo en lo que puedes escuchar música. ¡Ay, yo ya me morí! ¡Adiós! A ver, ¿quién gana? Apuesten. Apuesten sus galletas. Yo. Obviamente voy a ganar yo. El color de un arco... Un color del arco iris. Eh, red. 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 Es el más corto, creo. ¡Ah! ¡No lo sabía! Bueno, no tenías... Tenías que esperarte que escribieran ellos. Yo quería que lo escribieran. Mira, ¡escribe! ¡Tú! ¡No! ¡Eh! ¡Ah! Por su astucia... Por su astucia... Por su astucia... Por su astucia... Fiel enemigo de Batman. Tiene que ganar a un jersey o mía. Está preparando con carbohidrato su cerebro. Haré una breve pausa para saludar a los miembros nivel oro y diamante de este canal. En esta ocasión tenemos a... Juliana Caballero, Cybercake, Mina Minari, Nutalita y Ashusha10. Muchas gracias por ser sumamente geniales y apoyar este canal con su membresía. Volvamos con el video. Nombra algo en lo que tendrías en tu billetera. Que guardas en tu billetera. Eh... No sé. Una foto. No sé. ¡Oh! ¡Sí me la dio! ¡Dos letras! A ver esta. ¡Ah! Sí es cierto. Que pro. El ID. Nombra una clase que llevas en la escuela. Vamos a poner geografía. Ya me voy a la escuela. A ver si me la da así abreviada. Yo curso online. Sí, sí me la dio. ¿Pec? ¿Qué es eso? ¿O pec? Physical Education. O sea, educación física. Nombra una plataforma social. Una red social. ¿Oy, por tan? Oye, sí me la dio. Sí es cierto. A mí también. A ver. ¿A quién se hicieron en reglas sobre reacciones? Mira, y las tres distintas, eh. Instagram, Facebook, YouTube y no sé qué puso Pauli. No puso nada. Pauli no puso nada. Una cosa que hay en la cocina. En la cocina. Este. Ah. Este. Y. Ah, ya sé. Ya sé. Pan. ¡No, me la dio! Pan. Pan. Pan, pero el sartén. Sartén en inglés. De sartén en inglés. Ese pan. Algo que bebes. Algo que bebes. ¡Oh! ¡Qué genial! ¡Wow! Este. ¡No, Dani! Un country, un country, un país que habla francés. Un país que habla francés. ¿Que sea más corto que Francia? No sé, la verdad. Canadá pone frito. Está muy largo. Este. Nombra un animal que puede ser encontrado en una granja. Esta fácil. Ajá. ¡Uh! ¿Cómo se dice? ¿Vaca en inglés? Cat. Cow. Cow. Eh, sí. ¡No! ¿Quién? ¿Quién los saboteó? ¿Quién? Fue Pauli, de seguro. No, fue el de ahí, que el único que no tiene preguntas. Es cierto. Al nombrar un cuarto en una casa. Curiosamente, sí nos da esto por buena. Miren, chicos. Sí, de hecho. No, Dani. Dani. ¡No! Un día de la semana. Cortito. ¿Cuál es el día más corto? Todos son igual de largos, ¿no? Friday. Ay. O Sunday. Pero es lo mismo. Sí, creo que son iguales todos. Casi. No, Pauli. Se va a morir la editora del Team Gritón. No, Pauli. No te mueras. Un animal del océano. Que sea cortito. No, Pauli. Ah, no. Eso está muy... No. ¡Ay, no! ¡Cuchindana! No, no. Algo que contrarías en el espacio exterior. El sol. Ah, pues sí. No, ya, Valeria. Erzi ganó. Sí. ¡Woohoo! Digo, sí. ¡Woohoo! Nombre un vejepal. Nombre un... Vejemesa. Vejemesa. Ay, no sé. Que sea cortito. Muy animado. Sí. Ay, ya sé. No. No, no, no. ¡Ay! Un tipo de dulce. ¿Qué es el caramelo? Este. Ay, sí es cierto, Pauli. Lo que puso Pauli. Ay, no. Ay, la goma de mascar, sí es cierto. No, no puse. Sí, sí. Yo no puse nada. Voy perdiendo, ¿eh? Un objeto... Este... En el... Ajá. Sí, en el salón. No sé, Pauli. Pásamelas. Tómelo en la forma en 2D. ¿Cómo que no? Pues cualquier forma básica, ¿no? Yo puse estrella. Ah. No sé cómo se diga. No, pues no sé. Eso no es una forma básica. Sí, ¿no? El rombo, el rombo sí. Pero no sé cómo se dice. No sé qué juego juega en los Estados Unidos. En el recreo, sí. No, no sé, la verdad. No tengo ni idea. No. Todos perdimos aquí. Ay, el juego, ese sí, sí me lo sabía. Está las atrapadas. Es un juego popular de Roblox. Afuera de Roblox. Ah, afuera de Roblox. Sí. Sims. Ah, qué bonito. Copiando. Y yo volví a ponerte. Un sabor de helado. Eh. ¿Corto? Sí, ya lo tengo. Sí. Ay, no, Pauli. Tú te sabes casi todas las respuestas. En... Y Pauli puso gum otra vez. Y es cierto, el sabor de chicles. El sabor de chicles. Sí, sí, sí. Ay, no. ¿Qué toppings pone la gente en una pizza? Gum. Ay, no me la tomo. Jamón. 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 No, ese. Ah, la fregada. El estrés. No, pero un personaje principal de Disney. Ay, no sé. No sé si hay uno más corto que este. Ay, ¿cómo que no? ¡Ah! ¡Uy! Elsa. Un accesorio de teléfono. Ah, ese sí me lo sé. Sí. No. Ah, pues... No, eso no es un accesorio. USB. USB. Ah, sí. Sí la puso mía. Y se la contó. Algo que utilizan los bomberos. No, ya. Me voy a la tostada. AX. Sí, pero tú escribela, Frito. Ay, ganó Pauli. No, no ganó Pauli. ¿Cómo es eso? ¿En qué momento? Felicidades. Felicidades, Pauli. Muy bien. Pues muchas gracias por habernos acompañado, chicos. Por favor, esperamos sus comentarios para que nos digan a ver si les gustó el video o no. Y también que nos puedan sugerir nuevos juegos chidos para probar. Siempre estamos ahí leyendo sus comentarios, aunque nos tardemos un poquito en contestar. Pero, muchísimas gracias por todo su apoyo también. Les mandamos muchos abrazos, muchos besitos. Y no se olviden de visitar el resto de nuestros videos del team con el hashtag TeamGritón. Y ahí pueden encontrar todo nuestro contenido de todos nuestros canales. Sí. Nos vemos hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Bye! ¡Adiós! 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 ¡Gracias por ver!